Tenemos lo que es la evacuación de muchas personas, seguimos en el monitoreo constante de todo lo que es el departamento de Gracias a Dios, Puerto Lempira. Estamos viendo la llegada de muchas personas que están siendo evacuadas de los diferentes lugares cercanos al departamento, aquí al municipio de Puerto Lempira. Están llegando las personas, hasta los momentos tenemos 1.300 personas albergadas en tres diferentes albergues, estamos viendo cómo estamos llevando las personas a lo que son los albergues que tenemos listos, preparados para estas personas que están siendo traídas de las comunidades vecinas, ya que estas personas se encuentran en peligro. Ya que tenemos la llegada del huracán Iota, estamos a la espera de lo que pueda suceder, esperamos no tener pérdidas humanas, solo pérdidas materiales, podemos ver el oleaje que en cada momento se está elevando. Vamos a seguir en el monitoreo constante, vamos a seguir en el monitoreo constante de lo que está pasando aquí en Puerto Lempira. Podemos decir en este momento que estamos contando con un viento de 270 kilómetros por hora, ese es el viento que se está manejando ahorita en el departamento de Gracias a Dios, Puerto Lempira. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.